Ay, muchas gracias, compañeros, mi querido Héctor. La verdad, fíjate que estoy muy emocionado con la siguiente historia, porque tú sabes que Lucila Mariscal creó este personaje de Lenche en los años 70, un personaje que se ha vuelto muy entrañable en el corazón de todos los mexicanos. Exactamente, Juanito Driver la entrevistó, no saben todo lo que les contó, secretos de la actuación, familia y por ahí fuertes revelaciones. Vamos a chisme. Vamos, hombre. Juanito, ¿dónde andas, hombre? Se me está haciendo tarde, tengo una entrevista. Vas a estar en Puebla, ahora estás tragando camote. ¿Cómo te tardas, hombre? Así eres pa' todo. ¿Cómo has estado? Pues de secreto. Ay, Dios mío, mío, mío. ¿Cuál es tu infancia? Yo, estaba yo que tendría yo como un mes, dos meses de nacida y me llevaron a vivir a Culiacán, Sinaloa. Mi padrastro, porque era el segundo matrimonio de mi mamá, era amigo, muy amigo de Pedro Infante, fíjate. Entonces, Pedro Infante iba con su caballo, él vivía en Guadmuchi. Dice mi mamá, bueno, me contaba mi mamá, que me subían a su caballo, me mataban a su caballo y decía, esta güerita es mi novia. Ay, Dios santo. Ay, caballo chiquito. Desde chiquita ya te... Chiquitita. Pero yo desde chiquitita, yo como que despertaba pasión. ¿Cómo nace el hincha? No, pues ya nació Ancina, como te digo, pujando, mi mamá, pujando fuerte. Mi hermanita Lucila entró a trabajar con Enrique Cuenca Poliboso. El que escribía ahí, le dijo, te puede hacer hasta un papel de Doña Paz. Le digo, no, ¿por qué le va a poner Doña Paz? Ancina se llamaba el Poliboso, el otro. Entonces, ¿cómo sugiere que le pongamos? Y le dije, ¿por qué no le ponen Doña Lencha? Pero entonces yo hablaba de otra manera. ¿Qué nos está pasando, Laureano? Ya no me quieres como antes. ¿Cómo llega ese éxito de Lencha que todos amamos, que todos queremos? Pues yo creo que es por la injundia que le mete una. Yo cuando estoy en el escenario, yo me divierto. Entonces, la gente se da cuenta que a uno le divierte lo que está haciendo y pues se lo transmite uno. Y creo que eso es la cosa, ¿no? ¿Cómo se da ya la primera aparición, ya como Lencha? Ya cuando te dan ya la oportunidad. Cuando me habla el productor y me dice que si quería yo trabajar como Lencha en un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. ¿En La Carabina de Ambrosio? Sí. ¿Quién era el productor? Humberto Navarra, con el mejor programa que yo he trabajado. O sea, ¿te tocó trabajar ahí con Gualberto Castro? Sí, cómo no. Te faltaba el mandado ya, mira, déjate. Ay, sí, de veras. Oye, Papucho, ¿me puedes, por favor, mandar una piña y dos aguacates y dos manzanas? ¿No tienes chile? No, sí, ya sé, perdón. No, espérate. Mira qué piñita me dio este. Para una sentada. Ahí viene la patrulla por nosotros, que hicimos. ¿Cuántos matrimonios tuviste? Dos. Dos matrimonios. Sí, a la terquedad, ya sabes que te... Ay, no, bueno. Si ya te había ido como en feria en el primero, pues que le entras al segundo. Y hay gente que le entra hasta el tercero, ¿verdad? Pues el primer matrimonio me fue de la fregada, porque él no quería que yo tuviera hijos, pero lo tuve porque quise. Yo todavía, pues, no tenía ni nombre, ni era conocida, ni nada. Y siempre me andaba diciendo, tú eres como una piedra en bruto, necesitas pulirte. Pues hice nombre, me hice popular, me gané el cariño del público y todo, y no lo aguantó. Ya se encontraba compañeras de trabajo y hasta en la boca le di un beso a una de ellas un día. No digo nombres, lo más voy a decir el de que una que lo mandó a la fregada y que hasta lo empujó. Y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Respeta a tu mujer. ¿Quién le dijo eso? Raquel Olmedo. Y nunca se me olvida. Y siempre me acuerdo de ella con mucho cariño. Lencha, ya llegamos a tu destino, Lencha. Pues, muchas gracias y quiero decirles a todos, a todos, absolutamente a todos, que por favor traten de ser felices. ¡Yajúan!